Me llamo Tom Banette y trabajo en J.J. Banette Newark, en Nottinghamshire. Formamos parte de una explotación familiar con tierras en propiedad y nos dedicamos a la agricultura como contratistas y arrendatarios. Trabajamos 1.600 hectáreas de cultivos de cereales, patatas y maíz. Nuestra primera impresión sobre Harvest Lab tiene que ver con los datos que nos está consiguiendo. Son datos que no habíamos podido ver antes en tiempo real. Nuestro trigo se dedica a la producción de harina, por lo que es esencial que sepamos la concentración de proteína. En las cosechas anteriores, en las que no contábamos con Harvest Lab, utilizábamos un medidor de proteína en la oficina, así que teníamos que extraer muestras constantemente de la cosechadora y el propietario de la explotación y yo teníamos que hacer muchos más desplazamientos. Ahora los podemos obtener en tiempo real. Accedemos a ellos en el teléfono, en la oficina y en el Operation Center para llevar el trigo al establo en el que creemos que debe estar. Durante la cosecha hemos tenido un tiempo bastante bueno y Harvest Lab nos ha permitido ir a diferentes campos en un solo bloque. Si un campo tiene un nivel bajo de contenido en proteínas y sabemos que el tiempo va a empeorar durante la noche, nos podemos concentrar en cultivos que tienen mayor nivel de proteínas para trabajarlo antes de que se humedezcan más. El beneficio económico que nos ha aportado el funcionamiento de Harvest Lab en la cosechadora a esta campaña se ha basado en que ahora sabemos lo que tenemos en el establo. Tenemos uno específico para un alto contenido en proteínas que satisface la demanda de los contratos más importantes, lo que nos va a ahorrar cancelaciones de carga y va a generar menos masa alimentaria. Gracias a los mapas de cobertura y de proteína que nos elabora Harvest Lab, vamos a centrarnos en distintas zonas del campo con aplicación de dosis variable de nitrógeno para crear un mapa de alto nivel de proteína en el campo. Creo que, para mí, es esencial que Harvest Lab esté en las nuevas cosechadoras. Elabora mapas de cobertura de proteínas que no hemos sido capaces de ver anteriormente en nuestro campo y nos permite tomar decisiones financieras cuando lo necesitamos.